entero ya que si me moja entero voy a pasar chicos mirad lo que acabo de sacar del agua y trae un montón de cosas dentro pasarme suerte no 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 hacemos guau mirad qué cerca donde llega el agua muy buenas a todos chicos bienvenido a un nuevo vídeo yo soy pb family directamente vamos al acantilado de la sirena dos días sin subir vídeos y veréis por qué porque que no escuché el canto sino que se movieron de sitio las sirenas se movieron de sitio fueron al cementerio hoy me encuentro en un largo viaje expedición andando y me diréis por qué voy a pasar por la antigua casa de los buendecillos justamente en el bosque donde desapareció esa sombra de color negro esa persona intentando capturarlos mi dieta de hoy será un bocadillo de pueblo de chorizo aquí ahora la cosa se pone un poco fea chicos mirad viene el cambio de corriente justamente aquí es donde hay un montón de barcos naufragados por este cambio de corriente tan fuerte ni siquiera pudieron pasar porque eso es un remolino impresionante voy a acercar mi cámara todo lo que pueda desde el móvil vamos a acercarnos hacia el punto donde ayer escuchaba sirenas espero que estén ahí e incluso escuché más cantos chicos no lo vaya a creer pero fue impresionante venga vamos avancemos adelante wow impresionante muchísimo viento viento Último acantilado Antes de llegar A la isla de las sirenas Voy a intentar Que esta piedra Se vuelva mágica Le voy a pedir a los seres elementales Que me ayuden A que esta piedra Vea cosas Que el ojo humano no ve Para cuando estemos en el sitio Poner al lado de mi cámara A ver si así Podemos captar A la sirena Voy a prepararme Y siempre al lado De una roca chicos Porque las rocas También son seres elementales Son de la tierra Seres elementales de la tierra Del agua Del viento Del fuego Hoy estoy con vosotros Y quiero pediros un favor Quiero que esta piedra Vea lo que el ojo humano no ve Seres elementales de la tierra Del agua Del fuego Del aire Como ser elemental Os pido ayuda Para que esta piedra Se purifique con vuestros poderes Y así sea mágica En el nombre Del señor Todo poderoso Ahora si me siento preparado Listo Para ver a las sirenas Y espero que ojo también Se acabó lo fácil Sabía que este camino Estaría complicado hoy Guau No sé cómo voy a pasar Guau ¿Cómo voy a pasar ahí chicos? Necesito pasar por ahí Pero no quiero caerme Guau No puedo volver atrás Perdería mucho tiempo Guau Quiero que esperaré un poco Para que el mar Se lleve las olas Voy a intentarlo Sé que me voy a mojar un poco Guau Ya me estoy mojando Espero que no resvale mucho Todo eso Guau Guau Entero Ya que si me moja entero Voy a pasar chicos Deseadme suerte No, no, no No, no No, no Pasemos Guau Mirad que charca Donde llega el agua Me he mojado completamente entero Pero no he tenido atracción No quería dar la vuelta Guau Ahora si veo la isla La pillé La pillé Se metió debajo del agua La pillé Mirad 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 Eh Se metió La pillé Una cola de color negra ¿La visteis? Se ha visto claramente Hola Ha desaparecido Había algo Una cola negra ¿Dónde se ha metido? Guau ¿Dónde estás? Más a mi razón De que es una sirena Fijaos No ha vuelto a salir No ha vuelto a salir del agua Y solo al llegar al acantilado Escuchad Guau Mirad Se ha visto algo en la roca Guau Me quedo sin palabras Se escuchó Y se manifestó Ni siquiera con la piedra bruja Hay un montón De cosas ahí abajo La veo Mirad Luna ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Siguiendo chicos No sé si bajar por aquí O seguir el acantilado Mi instinto me dice De llegar hasta el fondo Fijad la cuerda Que dejé el último día Para subir Aún se encuentre ahí Hay algo muy grande ahí No sé si deciros Que incluso me parece Una cola de sirena No sé No sé qué es eso Voy a bajar Tenía pensado Ir hacia el fondo ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Hay como una cola Justamente muy grande Blanca Y sobre todo Muchos bidones chicos Muchos bidones No sé qué pasará aquí Está muy peligroso Todo esto Mirad Y tenemos que llegar Hacia allí Hacia la isla Mirad lo que acabo de sacar Del agua Y trae un montón de cosas dentro Mirad lo que acabo de sacar del agua Muchísima red Muchísima red chicos Casi que me dejó las manos Mirad Se escucha luna ¿Por qué vino aquí? Y mirad las olas que hace ¿Por qué vino aquí luna? Vaya aventura chicos Casi que me queda poco Dos días de exploración Para buscarla chicos Dos días ¿Dónde estás luna? He traído un regalo Para ti Guau ¿Cómo se escucha? Más cerca Que nunca Me ha costado mucho Encontrarte Y hoy tengo un regalo Para ti No voy a acercarme tanto Así que cuando vengo A este sitio Os da mucho miedo De que me pase algo Y hoy no voy a hacer Pasarlo mal Me voy a quedar aquí Estaré seguro Luna Tengo un regalo Para ti Espero que me lo aceptes Y así te manifiestes Ante mí Como ser elemental De la luz Te invoco A que te manifieste Ante esta piedra bruja Mágica Con el poder De todos los seres elementales Te manifiesto ¿Luna? 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 ¿He escuchado a Luna? ¿Me ha respondido? Mira Ya sé dónde estás Y así puedo Comunicarme contigo Pero me costó Mucho encontrarte Espero que nunca Te olvides de mí Qué sitio Con tanto incógnito Hay muchas cosas Detrás de ese acantilado Que aún ni siquiera Nosotros hemos podido ver Es el trayecto Que me queda Por recorrer en barca Pero os pido A todos Vuestro apoyo Chicos Os necesito Necesito que estéis Conmigo En todos los estrenos Incluso que le deis Like al vídeo Y lo apoyéis Y os suscribáis Todo esto Lleva su tiempo Y entre todos Lo estamos consiguiendo Poco a poco Las sirenas Se están manifestando Incluso escuchemos Ese cante Del que todo el mundo Habla Y nosotros Tenemos el privilegio De poder escucharla Voy a dejar aquí abajo El ganador Del sorteo Muchísimas gracias A todos Por ver este vídeo Os espero mañana En el próximo capítulo Sed buenos Chao, chao